Para conversar sobre espacios de entretenimiento. Pensini con todo. De nuevo con ustedes aquí en su programa Pensini con todo en éxitos. Bueno, tenemos, para mí es un placer siempre conversar con ella, periodista, locutora, como ella es socióloga, sociología, y bueno, traumatóloga, antropóloga. Bueno, mi amor, lo que salga. Lo que salga. En estos momentos uno hace loquesea.com. Tigre, tigrera, pues, como todos. Ángela, ahora Ángela, siempre un placer hablar contigo, sabes el cariño que nos tenemos desde hace muchos años, muchos años, que hemos compartido tantas cosas, y bueno, siempre eres una persona interesante para mí, por todo lo que haces, en donde estás en todos lados, en todo el tiempo, en todas partes. Gracias, soy sumamente curiosa, eso es verdad. Eso es verdad. Me gusta saberlo todo y preguntarlo todo, sobre todo uno con este oficio se convierte en Pepito Preguntón, y a veces también en una suerte de piedrita en el zapato. Puede ser, pero ¿sabes qué es interesante? Que te dé interés y valga la redundancia las cosas de la gente, porque eso significa que hay empatía. El otro día leía de una tipa en BBC, en la BBC del Hombre, es una mujer, que se llama Thomas, ella se puso Thomas, no sé por qué, que ella decía que ella era sociópata, que era psicópata, pero que ya hoy en día, que ese término no existía, que ella se dio cuenta cuando ella era chiquita, entonces estaba viendo unos niñitos africanos que no tenían comida, decía, pero ese niño puede ser tan tonto que ni siquiera se puede matar la mosca que tiene en la nariz. Y el papá dijo, pero bueno, tú eres anormal, tú no te dan lástima a esos niños. Y ella no sentía lástima ni empatía por nadie. O sea, que eres lo contrario, Ángela. Todo lo contrario, sí, yo estaba escuchando con atención. Fíjate que por el mismo hecho de haber estudiado sociología, pude haber estudiado también psicología, porque mi materia prima, lo que más me gusta a mí es entender al ser humano, ver al ser humano, estudiar el comportamiento. De hecho, por ejemplo, he hecho cursos de PNL, de coaching, de psicología, he hecho muchas cosas de meditación, de introspección, pero el ser humano es mi pasión. Y bueno, y en ese orden de idea, yo me fui por una fuente del periodismo, que es la prensa rosa, que yo la llamo a veces un poquito morada. Morada porque me gusta esa parte un poco, a veces meter el dedo en una cicatriz, me gusta auscultar lo que está detrás del escenario o el behind the scenes, y ver un poquito más allá de las cosas que suceden. Como por ejemplo, ahorita en Noruega hay un escándalo por el hijo del hijastro del rey de Noruega, Jacón, su hijo se llama Marius Borg, es un muchacho de 27 años, con una conducta muy díscola, muy displicente, muy mala conducta más bien diría yo, quien hace un par de semanas fue denunciado por su novia, por maltrato físico, y se emitió un comunicado oficial diciendo, bueno, ofrecemos excusas por el comportamiento del muchacho, pero que le pedimos a la prensa que sea comedida, ¿cómo que sea comedida? Total es que sea investigado acerca del muchacho, y ha agredido también a sus dos novias anteriores, un diario alemán acaba de sacarle una fotografía donde él sale con un arma en la mano, un poco de billetes en la otra, y él sigue reconocido, dio un testimonio, de que él es una persona que además consume estupefacientes, entonces mira, no hay que solamente ver la parte rosa de las cosas, sino también decir las cosas que no son tan rosas. Sí, fíjate, hablando de eso, Harry también, el príncipe Harry y Meghan, él ha sido muy controversial, ellos dos han sido muy controversiales, yo no sé si es que ella es la venganza de Lady Di ante el mundo, pero acaban de estar en Colombia, y me gustó mucho que vinieran a Latinoamérica, que bailaran salsa, me encantó que Meghan hablaba español así, perdónenme español. Ah, no, hablaba más bien tipo argentino, porque ella hace 20 años vivió en Buenos Aires, es un curso intensivo de español. Cuéntame, ¿qué es lo que están buscando ellos? Bueno, mira, primero es, si dijiste algo, Harry, fue el muchacho, el díscolo de la familia, el extrovertido, el más dicharachero, el que pagaba los platos rotos de su hermano mayor Guillermo, que sí, cuando él cometía algún acto, digamos, no muy correcto según la diplomacia o los códigos de conducta, siempre se los eniglaban a Harry, y Harry no le importaba mucho, porque siempre ha sido como el más carismático también, y era el favorito de su bisabuela. Bueno, imagínate tú vivir bajo esa presión, no solamente ante el lente de los medios de comunicación, sino el comportamiento tan estricto de lo que implica ser un miembro de la familia Winsor, él era el tercero en la sucesión de la corona, y, perdón, el tercero en la sucesión, y un buen día, Harry se harta de todo eso, ya conoce a Meghan, que es una afrodescendiente, una chica... Medio. Medio, medio, sí, porque su papá, bueno, su papá era más rubio, su mamá más morena, y se empatan, se enamoran, ella no se doblegó o no, yo creo que ella es bastante avispada cuando llega, ya ahí es oficial su noviazgo, ella no se doblega, ella no sigue las normativas de lo que implica ser un miembro de la realeza. Pero te parece, eso bien, ¿estás de acuerdo? Ella no sabía en lo que se estaba metiendo. No, eso no estoy de acuerdo. Ella es avispadísima. Pero ella estaba casando con un príncipe, y había pasado los Lady Di, Sara Fergus, son tantas cosas, para decir, no, no me doblego. Mira, ella es más viva que el correcamino. Y como Harry quería salirse un poco de eso, como le pasó a su tío abuelo, al príncipe de Gales, que llegó un día, es que no aguantaba, no aguantas, tú no puedes aguantar esa mecha, tienes que tener cuero de tambor. Él dijo, bueno, mi amor, yo creo que Megan fue además su... Cuero de tambor. Mira, creo que fue además su salida de emergencia. Yo creo que psicológicamente ayudó a que fuese ya su límite, su límite de no querer estar más dentro de ese código tan rígido. El especial que ellos hicieron para Netflix. Cuatro capítulos. Y a mí me pareció, como dices tú, más viva que el carrizo, ay, a mí me invitaron a un blind date, una cita ciega, en un sitio, y yo no sabía quién era él. Y entonces él me invitó a acampar en África, y yo me fui con él. O sea, de verdad, se chupa el dedo, ella no le... No, ella se hacía mosquita muerta. Pero, pero... Mosquita muerta, y tú me preguntabas, ¿es simpática o no es simpática? Yo creo... Qué buena pregunta. Bueno, hace poco... Qué buena auto-pregunta. Ella hace poco estuvo en Colombia, fueron invitados por la vicepresidente, que también es ministro de la inclusión en Colombia. Fue una visita, entre comillas, no oficial desde el punto de vista de la monarquía, porque ellos ya no representan la corte, no representan formalmente la corona británica. Pero fue una invitación, más que todo, a ella, porque hubo un congreso de afrodescendientes donde ella habló sobre el rol de la mujer. Esa fue básicamente la invitación. Y, por supuesto, Harry más bien le dejó a ella un rol protagónico. Fueron invitados, ella se vistió con ropa de marcas famosas colombianas. Algo que se criticó mucho internamente era que se había costado mucho dinero traerlos. Ellos se pagaron su pasaje. Y el otro motivo que originó... ¿Pasaje en línea comercial? ¿Pasaje en línea comercial? Sí, pasaje en línea comercial. Todos se lo pagaron ellos, por supuesto, todo en primera, salvo el alojamiento. Y me imagino que las comidas, obviamente, ¿cómo no los van a invitar? Pero el otro motivo también por lo que ellos viajaron es la primera visita que hacen a un país latinoamericano, ya casados, es porque Harry creó los Juegos Invictus, que es para todos los exmilitares que hayan sido heridos en guerra o que hayan simplemente participado en la guerra. Pero lo interesante aquí, para redondear, que nos faltan pocos minutos para este segmento... No, tenemos una segunda parte. Ah, ok, es para hablar de la herencia que está recibiendo. Nueve millones de... No, niño, veinte millones de libras de terlina. De la abuela. De la bisabuela. Ah, de la bisabuela. De la bisabuela, porque ella hizo un fondo fiduciario, se llama, que cuando él tuviese cuarenta años... Iba a heredar, y está heredando más que el hermano, pero que ya nos vamos a un corte y regresamos. No, dos minutos, usted es tranquila, yo te aviso. Ah, no, entonces cuéntate, cuéntate. Son veinte millones que... Ana, veinte millones de libras de terlina, que son más que los euros y más que los dólares, cosa que le cae muy bien. Él se supone que ya tenía una fortuna de sesenta millones de dólares, en la fortuna de Harry, y no sabemos, no se ha contabilizado todavía lo que pudo haber percibido por Netflix y por este libro Spare, que es de sus memorias, que, por cierto, no fue tan exitoso como se esperaba, pero que una platica buena le dejó. Bueno, porque hoy en día todos lo pasan por internet, antes que ha salido y lo había leído todo el mundo y realmente no había mucho interés. No, y tampoco es que... Tampoco así. No, por ejemplo, él explica que el té chiquito fue una fiesta disfrazado de nazi, que eso impactó a todo el mundo. Claro, es un príncipe vestido de nazi. Y entonces en el libro le echa la culpa a Kate y al hermano de que ellos le dijeron que estaba bien. Pero ¿quién se puso el disfraz? Ni que se estuviera chupando el dedo. Bueno, es que ha sido controversial. Harry siempre lo ha sido. Sí. Ajá. Mira, ahora sí vamos a ir a una pausa. Al regreso, y uno de los motivos principales que te invitamos hoy es para que nos ayudes a descifrar qué pasó con Mike Lynch y el Megayate. Sí, terrible, terrible. Un accidente de un magnate. Bueno, ya lo vamos a hablar. Muy triste, muy triste. Bueno, dame chance. Vamos a una pausa y regresamos con más con Ángela Oro. Esto es Publicidad. Las luminarias UFO High Bay de tercera generación producen una distribución uniforme de la luz sin encandilamientos y disipan el calor. Además, son de fácil instalación, tienen una larga vida útil y hasta siete años de garantía. Si tienes un almacén, warehouse, fábrica, estacionamiento, un galpón o grandes espacios a iluminar, contáctanos porque te llegó la luz. Nuestra UFO High Bay 3G están transformando el estándar de la iluminación industrial. Descubre cómo puedes iluminar más y gastar menos. Eco Green, la luz premium de Venezuela. Su Instagram, Eco Green de E, Eco Green con doble C, de calidad certificada internacionalmente, o contáctanos por el 0412-217-1839. En estas vacaciones, Inter siempre te da más. Más internet con planes de 100, 200 megas y hasta un giga de velocidad al 50% de descuento por seis meses. Más entretenimiento con 150 canales de televisión. Más libertad con Inter Go para que veas dónde y cuándo quieras. ¿Qué esperas? Contrátalo ya. Visita nuestros agentes autorizados y puntos Inter. La fibra de Inter siempre te da más. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Cuero Tordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Cuero Tordaz, Margarita, 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 Margarita ¡Gracias! 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 Prácticas culturales para conversar sobre espacios de entretenimiento Benzini, con todo Te regreso con ustedes y estamos conversando bueno, entrevistando a Ángela Horá pero me encanta porque ella misma se autopregunta a veces, y una pregunta buenísima Es verdad Voy un poco acelerada No, estás muy bien, lo estoy pasando bien Ángela tranquila Mira, dejamos un tema al aire que me llama, creo que a todo el mundo le ha llamado muchísimo la atención que a veces ni los millones que tengas ni que te quites lo que te viene ni que te pongas lo que no es para ti Es Michael Lynch El caso este de un yate que atracó hace poco estaba apenas a menos de un kilómetro de la costa de un puerto de Sicilia se encontraban 22 personas a bordo de un yate hermosísimo un yate que tenía casi que 75 metros de altura el mástil el más alto del mundo hecho en material de acero con 58 metros de eslora o sea, estamos hablando de un yate mandado a hacer a la medida Decorado japonés que tú sabes la maravilla que debe ser eso minimalista Mike Lynch era el dueño de este yate Mike Lynch lo apodaban como el Bill Gates del Reino Unido porque él fue el fundador de Hewlett Packard que la vendió por una fortuna bueno, exorbitante y resulta que las personas que se los vendió luego lo demandaron porque dijeron que porque había un sobreprecio lo cierto es que él tuvo un litigio con estas personas a quien le vendió Hewlett Packard ganó el litigio y estas 22 personas que estaban a bordo quitando, eran 10 que eran de 10 de tripulantes de tripulantes de tripulación exacto bueno, estaban pasando estaban festejando estaban pasando bomba en Sicilia haciendo un recorrido por la costa malfitana y a eso de las 3 de la mañana entró una tromba ya le habían advertido que había mal tiempo por eso que tampoco se habían alejado mucho de la costa una tromba tromba de agua para que sepan una suerte de huracán pero de agua y una mala suerte muy mala suerte además que justo en donde estaban resulta ser que en menos en un minuto se hunde esta embarcación que llega a a 50 metros al lecho marino y esto fue algo terrible se dieron cuenta porque alguien alguien dio un pitazo pero ya era muy tarde los pocos que lograron sobrevivir ayúdenme con los números creo que fueron 12 de 22 no, encontraron a 6 muertos bueno, el caso es que ya los identificaron a todos a la hija de 18 años a él sí, a Mike Lynch a un banquero famoso a un banquero de Morgan Stanley del Reino Unido al abogado que fue el que ganó el litigio es que es demasiado teoría de conspiración a un socio de él también se lo llevó un carro por delante una semana antes bueno, pero eso está como la leyenda de Tutankamón o sea, esto les tocó de verdad que la mala pava porque dicen que en este momento bueno, se han dicho muchos artículos de prensa que estas trombas que se están generando cada vez son mayores no las puedes predecir no y esto tiene que ver con el cambio climático y están culpando están investigando a todos por qué cerraron unas puertas que quedaron trancadas y impidieron que esa gente se salvara y saliera bueno, parece que fue muy rápido y eran las 3 de la mañana se supone que ya es ahora algunos estaban ya en los camarotes de hecho hubo 127 inmersiones de los buzos que fueron a rescatar al lecho marino los cadáveres y dicen que tenían encima muebles, etcétera no les dio tiempo de escapar y también se especula de la teoría que tenían las escotillas abiertas porque recordemos que ahorita en Europa hay mucho calor y supuestamente que tenían las escotillas abiertas ahora yo me di yo me di el aire acondicionado y el aire acondicionado bueno, no será que nosotros venimos de la cultura gringa pero bueno, en fin el caso es que también dicen hay otra teoría que el mástil al ser tan alto y llegar la tromba se voltea voltea y hace un torque que se cae y por eso es que se hundió tan rápidamente bueno, va a ser un nuevo Titanic no, o eso tú sabes que este caso me recordó mucho el del submarino donde murieron también todos estos millonarios salvo uno que dijo como que no me meto yo en ese submarino bueno, aquí sobrevivieron la esposa sobrevivió y una niñita de un año que la señora la bajó yo no sé cómo fue se salvaron también gracias a unos botes salvavidas y una gente que los recogió en medio de la tromba que había un yate cercano y vio ese terrible accidente mira, hablando de huracanes sale como un huracán Kamala Harris que no tenía tanto brillo es más y le dicen a esa recita así ni que ella baila y tal tú sabes que yo creo que a ella se le va a caer un día la mandíbula porque la risa de ella es que va a tener problemas en los cóndilos mira, yo creo que Kamala está haciendo una campaña que es la contracampaña de Trump contracampaña es luminosa la manera que ella habla siempre es como positiva no es inquisitiva no apela a la violencia ni a la agresión fíjate que cuando hubo ahorita la última reunión que fue muy chousera donde estuvo Pink recientemente creo que la única que no era afrodescendiente si todas eran todo era gospel todo era todo y eso me llamó la atención bueno, ya veremos los latinos olvídate que viene la versión o sea que detrás de esto perdona tiene unas campañas que dicen ni un paso atrás y están subiendo los impuestos para las ganancias de capital y de tú sabes que la bolsa cuando tú vendes una acción y eres estadounidense y pagas impuestos tú pagas impuestos cuando las vendes ahora quiere que ganancias cobrar impuestos sobre ganancias no realizadas ah entonces como tú pero quién Kamala 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 eso no está bien Kamala no seas mala bueno, vamos a ver cómo va a estar este debate tenemos un minutico y terminamos bueno, yo creo que el look de Kamala es muy de o sea, es muy de chaquetas pantalones yo le recomendaría a Kamala que no use colores fob es decir, marrones para mí una paleta de color yo fuera su asesora bueno, pero Kamala por favor debería usar colores más luminosos que vayan más a su más a una cosa a colores por ejemplo rosado le debe ir muy bien un azul claro tiene que usar una paleta mucho más clara Ángela, un placer hablar contigo y tenerte aquí siempre ahora sí se acabó ahora sí se acabó pero tocamos muchos temas interesantes sígueme a través de mis redes sociales mi Instagram básicamente no soy tan tiktokera pero bueno ahí se enterarán de cosas que tienen que ver con el mundo rosa y no tan rosa a través de arroba Ángela Hora con doble A gracias Ángela un placer tenerte aquí Ángela Hora pero viste locutora ya regresamos con más para ustedes en Cine con Todo Empezamos el año en su compañía Circuito Éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Marquisimeto El Vigía Guarenas Guatine Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito Éxitos Melodías de Siempre Melodías de Siempre Sonidos en primera fila Marcos Marcos ¿Qué bonos